Isaías 24 verso 1 He aquí que Yahweh devasta la tierra y la raza y hace esparcir a sus moradores trastorna su faz ¿verdad? la superficie bueno hemos hablado de esto varias veces que es curioso como la escritura habla de la faz de la tierra o la cara de la tierra en hebreo dice aquí Yahweh devasta la tierra de su faz o de su rostro en este caso Faneija Faneija de Panim recuerdan la letra P a veces se pronuncia como F a veces se pronuncia como P por eso aquí aparece como F Faneija el rostro de ella entonces si si la tierra fuese no tengo aquí una bola pero bueno uno podría decir ok la gente ¿verdad? que les han enseñado acerca de la tierra como una esfera en cierta forma ¿verdad? una cabeza va cerca a una esfera de ser así solo podría haber gente de un lado de la tierra porque la gente solo habita sobre la faz de la tierra y del otro lado sería el pelo de la tierra bueno la cabeza de atrás la parte de atrás porque el pelo está difícil entonces en sí mi punto es que la forma en que ya voy a hablar de la escritura no es como la tierra siendo una esfera sino como siendo o sea en vez de ver así como una cara aquí y pelo aquí como si estuviera así viendo para arriba como ya he dicho las montañas imaginándoselas como nariz y por eso la gente habita sobre la faz lo que estaría atrás de esa faz sería debajo de la tierra donde está el Seol donde están las almas entonces por eso habla de que deshace la faz de la tierra porque es donde están los habitantes ese término que aparece por toda la escritura y aún en otras literaturas no tiene sentido cuando se piensa en una tierra esférica puesto que cuál sería la faz ahí ya en ese caso hablarían de superficie nada más como refiriéndose a lo que está por encima entonces hay aquí que Yahweh devasta la tierra y la arrasa trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores también es interesante cuando pensamos en eso de trastorna su faz porque digamos el rostro de la persona básicamente habla o sea uno puede ver la cara de alguien y ver lo que está pensando la mayoría de las veces o sea entre más analítica sea la persona va a poder captar las facciones como para decir anda enojado anda triste eso es lo más básico anda enojado anda triste se ve claramente pero llega hasta el punto de uy me está diciendo que haga tal cosa verá con solo los ojos entonces con solo los ojos con solo la cara las expresiones uno puede decir muchas cosas por ende cuando la tierra está en gozo se nota en la superficie en la faz de la tierra pero cuando viene el sufrimiento el castigo va a cambiar la faz de la tierra así como cambia la faz del ser humano cuando pasa de estar muy gozoso va a estar muy triste por ejemplo trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá como al pueblo así también al cohen como al esclavo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como a la creadora así también al deudor esto es clave esto es clave y hoy en día creo yo parece tal vez no tan sorprendente porque ya vivimos en un mundo en el que esto se cumple muy fácilmente en el pasado digamos el sacerdote seguía yéndole bien pero al pueblo le iba mal en este caso Yahweh dice sucederá como al pueblo así también al sacerdote como al esclavo así a su amo antes el amo seguía feliz rico mientras el esclavo caía en sufrimiento en pobreza pero no así ahora ahora por un lado están verá lo que se le llama élite del mundo supuestamente los illuminati que están como según ellos como el ojim del mundo y en sí son una son como la extensión del elohim del mundo verá de lucifer porque sirven a lucifer entonces ellos funcionan como sus siervos en este mundo entonces están como poderosos del mundo que están en este momento a través del virus este corona y otras cosas haciendo que el mundo se venga abajo de tal manera que la clase media deje de existir eventualmente que solo estén ellos y el resto de gente solo ellos y los pobres o solo ellos y bueno sí y la humanidad puesto que ellos no son humanos de ser así no estarían haciendo lo que están haciendo entonces ahorita hay mucha gente que antes que era jefe que por lo que está pasando va a terminar como empleado en algún lugar hay mucha gente que tenía que era dueño de empresas que va a terminar siendo trabajador de otra empresa entonces así como dice que como el esclavo hacía su amo mi punto es lo que está sucediendo ahorita está afectando no solo a a la gente que uno diría que era pobre o que era pueblo sino que está afectando a otro montón de gente a menos vuelvo a lo mismo de que estén conectados con ese sistema y estén recibiendo algún beneficio y por eso lo están provocando verdad porque si hay algunos gobernantes aún dentro de nuestros países que están siendo beneficiados con esto ellos nada más hacen caso a lo que les dicen ponen a todo el mundo en la casa les meten miedo y ellos reciben algún beneficio que después obviamente se les va a venir abajo eso es de fijo en apocalipsis 6 vemos un reflejo de esto cuando dice el verso 12 mire cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de luto la luna entera se volvió toda como de sangre ahí continúa el sexto sello se pone bastante feo en la tierra y vean como en si lo que estamos viendo aquí en Isaías dice aquí que Yahweh devasta la tierra la raza la trastorna entonces no solo está hablando de economía que es más o menos de lo que yo estaba ahora refiriéndome pero vean devasta la tierra la raza la trastorna esparce a sus moradores y sucederá lo mismo con el que está arriba como el que está abajo y aquí está diciendo en los sellos abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de luto la luna entera se volvió toda como de sangre las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y después dice todo esclavo todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes entonces tanto los esclavos como los libres los ricos los capitanes los poderosos se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie entonces estamos viendo como Isaías 24 se conecta directamente con el inicio de la ira de Yahweh en el sexto sello en Apocalipsis 6 en Apocalipsis 13 menciona algo similar que ya se conecta con lo de la economía que les decía con respecto a la marca de la bestia dice el verso 16 del 13 refiriéndose a la segunda bestia junto a la primera hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos lo mismo que estamos viendo aquí como al pueblo al sacerdote como al esclavo a su amo como a la criada a su ama como el que compra al que vende entonces dice aquí que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender el que compra como el que vende que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre es muy particular también como he mencionado en Ezequiel 28 y Isaías 14 y otros que hemos visto acerca de Satanás como Yahweh le reclama que cayó por su mucha mercadería por su comercio y hemos también hablado de como la fe que es completamente algo celestial fue representada en este mundo por el dinero porque con la fe uno puede hacer lo que quiera en la realidad eterna con el dinero uno virtualmente puede hacer lo que quiera en esta realidad entonces por eso la gente que se desvía de la verdad termina enfocándose en el dinero en vez de la fe porque uno es una representación de lo otro entonces entre más carnal la persona más se apega al dinero entre más espiritual más se apega a la fe también es particular por ejemplo que el primer mandamiento con el que se cumplen todos es amarás a Yahweh con todo tu corazón toda tu alma y todas tus fuerzas y esas fuerzas quiere decir posesiones por si algo debemos amar a Yahweh con todo el corazón toda alma y todas las posesiones ese es el primer mandamiento con el que se cumplen todos amor a Yahweh y amor al prójimo que viene después de amar a Yahweh automáticamente se llama el prójimo entonces se cumple toda la Torah como nos lo explica Yahushua y como lo explica toda la Torah de hecho entonces como he dicho el amor verdadero celestial es la llave puesto que el nombre Yahweh es la llave pero en el sentido de sentimiento lo que nos lleva a poner en acción los mandamientos es el amor la llave para el entendimiento el amor para el cumplimiento entonces el amor es lo que nos ayuda a entender cómo cumplir todos los mandamientos que están a través de la letra en la escritura por otro lado dice la escritura el amor al dinero es la raíz de todos los males entonces vemos ahí el contraste y el cumplimiento de lo que decía de la relación entre la fe y el amor perdón la fe y el dinero en este mundo puesto que la fe es amar a Yahweh con todo el corazón este mundo lo pone al hombre a amar el dinero y eso es lo que lo lleva a hacer toda clase de males entonces cuando la gente ama el dinero trabaja para el dinero no para Yahweh no para su familia no para comer trabaja para hacer dinero entonces al trabajar para hacer dinero solo está pensando en dinero y por el dinero empieza a pensar en hacer cosas que no debería entonces empieza a cumplir un montón de cosas negativas o mandamientos del enemigo y cumple lo que Satanás quiere y se pierde y se aleja de Yahweh mientras que el que ama a Yahweh lo que sea que trabaje trabaja por amor a su familia por amor a Yahweh porque utiliza eso que está haciendo para conocerlo mejor para honrarlo más para que se manifieste su reino en la tierra para que se mueva su ministerio etcétera etcétera pero la clave es el amor en ambos hay trabajo en ambos hay dinero pero la cuestión es para qué o por qué se está haciendo ese dinero por ejemplo en el caso de hablar de ese tema y por eso es que vemos ahora que a Satanás y a Yahweh le reclama de que por su comercio por estar solo pensando en plata y vemos en Apocalipsis que todo se resume al final en la marca de la bestia con la que van a adorar al falso mesías curiosamente es aquello con lo que van a ir a comprar y vender a menos de que se adore al falso mesías no se va a poder comprar ni vender o sea al final el falso mesías es la manifestación del dinero que tanto quieren para comprar y vender entonces por eso lo representan el billete de un dólar con el ojo de Lucifer sobre la pirámide dice en Dios confiamos en inglés dice pero en hebreo la misma pronunciación es fortuna entonces ellos confían en la fortuna en el dinero y vuelvo a Isaías 24 he aquí que Yahweh devasta la tierra y la raza trastornan su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá como al pueblo así también al sacerdote vean la relación del sacerdote con el pueblo puesto que es como Yahushua el sumo sacerdote que está por encima del pueblo de Israel al que vino a salvar en la primera manifestación como el mismo lo dijo sucederá como al pueblo así también al sacerdote obviamente aquí está hablando de los malos como al esclavo así a su amo el último va a venir a convertirse en amo de la tierra a través de la voluntad de Yahweh y las naciones se van a convertir en esclavos por no haber querido servir correctamente se van a volver siervos por decirlo así a la fuerza pero cuando digo así verdad no es como a la fuerza sino a la fuerza que ya se dieron cuenta que estaban equivocados y ahora les toca hacer lo que era correcto porque no hay otra forma de vivir en la vida en ese mundo en ese momento o sea van a estar felices de la vida es mi punto sirviendo pero no van a poder reinar porque en este mundo no sirvieron a Yahweh quisieron reinar si me explico en este mundo quisieron gobernar a otros solo en eso estaban pensando más dinero para ser mejor que otro más lo que sea fama y esto y que lo otro para sentirme mejor en este mundo de ilusión por estar enfocándose tanto en eso en el otro mundo van a estar sirviendo sin embargo aquellos que en este momento están sirviendo en el otro mundo van a estar por encima de muchos entonces como al esclavo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como a la creadora así también al deudor la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada saqueada que es como lo que hace un ladrón verdad por ejemplo saquea el lugar que se está robando y Yahweh por eso dijo que en la segunda avenida vendría como ladrón en la noche va a saquear la tierra y aunque obviamente en el sentido positivo a lo que se refiere Yahweh es venir a saquear al mundo de los escogidos los 144 mil que son los que más valor tienen porque son los que se han enfocado en lo que es valioso la sabiduría del entendimiento más valioso que el oro y la plata entonces viene y saquea el mundo de las verdaderas perlas joyas que hay en este mundo de artistas un montón de perlitas joyas Yahweh llega y se las lleva para su reino y deja este mundo vacío de todo lo que es riqueza y digo lo que es verdadera riqueza pero para el mundo no es riqueza por eso es que Yahweh escoge lo vil del mundo la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada porque Yahweh ha pronunciado esta palabra entonces no hay forma de que no se cumpla porque fue el que dijo que se cumpliría como dijo Mashiach que todo pasaría excepto por sus palabras en Jeremías 4.23 dice Yemiah el profeta y que quede claro está profetizando algo que él vio en el futuro a pesar de que lo que dice se parece tanto a algo que sucedió en el inicio de la creación de este mundo por ejemplo miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía y a los cielos y no había luz en ellos eso se parece a Génesis 1.2 donde dice la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas cuando Yahweh hizo esta tierra para poner ahí al hombre la tierra estaba desordenada y vacía hay varias razones varias explicaciones por las que se encontraba así ya están la mayoría explicadas en Génesis que lo pueden ver en este mismo canal entonces no voy a entrar a fondo en eso pero desordenado y vacío en sí en resumen hace alusión a la primer caída del primer Satán Samael cuando Samael cayó dejó esta realidad desordenada y vacía porque había estado ordenada y llena por él mismo pero una vez que él se reveló él mismo la desordenó y la dejó vacía como en rebelión a aquel que lo estaba condenando entre otras cosas simplemente estoy resumiendo pero esa es una razón por la que estaba desordenada y vacía la tierra en Génesis 1.2 ahora Irmiahu de hecho este verso de Irmiahu nos confirma eso que acabo de mencionar porque vuelve a suceder en Génesis 4.23 dice miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía otra vez ¿por qué? porque esta vez el que cae es Lucifer en Apocalipsis 2 vemos que Lucifer cae en la mitad de los 7 años y va a dejar la tierra desordenada y vacía al manifestarse como la abominación desoladora entonces como va a dejar la tierra desordenada y vacía para que Yahweh haga nuevamente un nuevo cielo y una nueva tierra eventualmente entonces Génesis ve esto en este capítulo digo eso por lo que estamos viendo aquí dice la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada por eso desordenada y vacía devastada con desordenada y vacía obviamente con saqueada porque Yahweh ha pronunciado esta palabra dice Ki Yahweh Dabeir et Hadabar Hase porque Yahweh ha hablado la palabra esta se destruyó cayó la tierra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra vean que poderoso que particular y como se está cumpliendo ahorita se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo por mucho tiempo se ha estado dando la destrucción y claramente va a haber más destrucción con la abominación desoladora pero además de eso vemos acá que dice enfermó cayó el mundo enfermaron confirmándolo la enfermedad en la que están los altos pueblos de la tierra verdad y se está hablando de naciones enteras enfermas dice y la tierra y la tierra fue profanada por sus moradores la tierra fue profanada por sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto eterno quebrantaron el pacto eterno como sabemos ya voy a hecho varios pactos eternos que los vamos como confirmando o se van manifestando de una manera más clara como por ejemplo el pacto que hizo con Noaj que es una revelación para el fin de los tiempos después el pacto que hizo con Moshe que renovó a través de Yahushua y que el último viene a confirmar como Noé entonces por eso digo que todos los pactos que ha hecho Yahweh están directamente relacionados y es como que con Noé fue como una promesa y con el último ya se cumple con Moshe se dio la promesa y con Yahushua se cumplió entonces el último que es como Noé viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua como el que hizo Moshe al decir aquí la tierra fue profanada por sus moradores me parece particular como ahorita por las protestas que están haciendo muchos por lo de George Floyd por lo del racismo entonces hay protestas por bastantes cosas también han habido protestas por encerrar a todo el mundo por lo del COVID han habido protestas se me está olvidando una protesta en particular bueno la protesta que se está dando también en Israel que pasaron echándola todos agua y yo creo que es agua que huele muy mal como para hacer que se alejen un camión que pasa y los empapa todo con un chorro era curioso también salió un rabino hablando que antitos del holocausto y yo cuando hablo de holocausto por si algo muchas veces he mencionado como mienten un montón con respecto al holocausto hay un montón de cosas que son mentiras hubo mucha propaganda judía estoy diciendo el número que dicen fue inventado pero sin duda murieron muchas personas sin duda murieron muchos judíos pero no solo judíos también homosexuales y negros y a mi me parece particular que ni los negros ni los homosexuales utilizan el holocausto como algo de que pero bueno estaban en la misma lista entonces ahorita lo menciono en el hecho en el sentido de que obviamente Hitler si existió si hubo muerte si hubo guerra a eso me refiero a lo que verdaderamente sucedió quitando lo que haya sido propaganda allá ellos el padre sabrá lo que hará por esas mentiras pero bueno ese rabino andaba hablando diciendo algo muy particular que antitos del holocausto estaban dándose un montón de protestas en Alemania y en otros lugares entonces le estaba diciendo antes del holocausto vinieron las protestas y lo decía obviamente refiriéndose a las protestas que se están dando ahorita en el mundo como una muestra una señal de que la historia se está repitiendo y se va a dar un holocausto donde dice aquí la tierra fue profanada como decía con esas protestas se están destruyendo varios lugares algunos que sí deberían ser destruidos o nunca debieron haber existido lo entiendo pero por otro lado en algunos casos son lugares que representan historia que representan conocimiento del pasado para no repetir la historia negativa y cosas así que las están despedazando por todo lado entonces están despedazando la historia en cierta forma y eso es una forma de profanar como dice aquí la tierra fue profanada por sus moradores los mismos que habitan en la tierra están destruyendo la tierra la historia el presente el futuro así como también obviamente a través de la contaminación que se ha dado a la tierra han profanado la tierra el lugar que Yahweh nos dio para habitar enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra fue profanada por sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto eterno quebrantaron el pacto eterno quebrantaron el pacto aquí está hablando de las naciones básicamente entonces se podría tomar como el pacto de Noaj porque fue el pacto con todo el mundo con Noaj y eso es particular mucho por lo que acabo de mencionar de que el último viene como en los días de Noé el último es como Noé el hijo del hombre y viene a confirmar el pacto que es Yahushua como aparece en Daniel 9 que erróneamente lo interpretan como la bestia pero bueno bueno como el anticristo en realidad todavía peor entonces el último viene a confirmar el pacto de hecho solo por eso voy a ver un par de versos aquí en Malaquías el 3 dice Yahweh yo envío mi mensajero que se refiere a Juan el Bautista para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo al cuerpo el soberano Yahushua a quien vosotros buscáis y el Malaj del pacto la segunda venida el último el Malaj del pacto el último y vean que es el Malaj del pacto es el mensajero que viene confirmar o atraer el final del pacto en Daniel dice Daniel 11 22 las fuerzas enemigas serán barridas delante de él ese él es la bestia el cuerno pequeño las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas como entonces de este él sale inundación de aguas que es un ejército que destruye a sus enemigos como vemos en Apocalipsis 12 donde la bestia tira un como una inundación de aguas para tratar de destruir a los muchos pero perdón tratar de destruir a los pocos pero la tierra abre la boca y se traga esa agua que representa que los muchos van a tener que morir por ese ejército está hablando del enemigo aquí en Daniel 11 y dice serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto entonces la bestia va a matar a esas fuerzas enemigas de él son enemigos están en contra de él y además de destruir a esos enemigos también va a matar al príncipe del pacto dice Daniel 11 eso es clave porque es el Nagit el zar Mikael el malaj del pacto de Malaquí es el que confirma el pacto en Daniel 9 entonces si en Daniel 9 un hombre que es príncipe Nagit confirma el pacto se puede decir ese es el príncipe del pacto porque es un príncipe que confirma un pacto Daniel 9 y si es así entonces ese es el príncipe del pacto que la bestia mata aquí en Daniel 11 entonces mi pregunta para todos los cristianos es si la bestia mata el príncipe del pacto en Daniel 11 como después predican que en Daniel 9 la bestia es el príncipe del pacto no tiene ningún sentido si la bestia mata el príncipe del pacto como después dicen la bestia es el príncipe del pacto porque dicen que la bestia tiene que hacer un pacto para que empiecen en los últimos 7 años y eso lo dicen interpretando que es el príncipe del pacto pero entonces después la bestia mata al príncipe del pacto cual pacto cual príncipe si se supone según esa doctrina que la bestia es ese príncipe que hace ese pacto entonces mi punto es con Daniel 11 y Daniel 9 se confirma que no es como lo enseñan en el cristianismo tristemente digo tristemente para todos los que creen en el cristianismo a ciegas vuelvo a Isaías decía falsearon el derecho quebrantaron el pacto eterno Yahushua vino y dijo esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos Yahushua es la vida eterna entonces él es el que hizo el pacto eterno con su sangre lo confirmó bueno si lo hizo el último era confirmarlo y cuando iba a decir confirmó es en el sentido de que Yahushua vino a hacer lo que se había representado a través de Moshe con el cordero que fue sacrificado en el éxodo quebrantaron el pacto eterno los últimos 2000 años se olvidaron de la verdad se olvidaron de Yahushua del camino a la eternidad quebrantando así el pacto eterno dice el verso 6 y esa es parte de razón por la que el último tiene que venir y morir y confirmar el pacto con aquellos que han dicho creer por los últimos 2000 años obviamente no todos porque no todos están presentes pero su descendencia y algunos si volverían por esta causa la maldición consumió la tierra que esto es clave también hay mucha gente que dice ¿por qué Yahushua vino y se fue y dejó 2000 años en la tierra? bueno para los que entienden que serían 2000 años ¿por qué Yahushua vino y no estableció el reino en la tierra? ¿por qué no quitó a Roma? y algunas otras preguntas que hacen las personas por no entender y se revelan rechazan a Mashiach por no entender lo cual es completamente ilógico pero aquí se puede ver en cierta forma que Yahweh mandó a Yahushua antes de que se acabara el mundo para darle una oportunidad al mundo de aceptar ese pacto y mantenerlo pero al quebrantarlo entonces se destruyó la tierra porque tras de que Yahweh mismo se manifiesta y da su vida por nosotros después de darnos la vida da su vida por nosotros o sea nos da doble vida nos da la primer vida y después nos da la vida eterna muriendo el mismo lo cual es sorprendente y aún así la gente lo rechaza se burla se queja lo llama locura y otro montón de cosas y los últimos 2000 años quebrantaron el pacto por eso es que ahora viene a destruir la tierra al final y en el juicio cuando ya la gente tenga entendimiento a la fuerza ahí ya no va a haber excusa ya no va a haber justificación la gente no va a poder decir pero por qué tal cosa porque ya van a saber y se van a dar cuenta que toda la destrucción todo el sufrimiento vino por sus propias obras el hombre provocó absolutamente todo nunca estuvo en la voluntad de Yahweh hacer sufrir a la gente pero fue permitido por él porque era parte del plan que la gente tuviera el libre albedrío y se buscara su destino está claro por esta causa por quebrantar el pacto eterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados consumió como el fuego consumidor de los primeros tres años y medio y después sus moradores fueron asolados como los últimos tres años y medio a través de la abominación desoladora como sabemos el último no va a venir a consumir a la gente literalmente va a ser espiritualmente con su predica y después van a ser consumidos ya literalmente y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población disminuyó la población vean que particular porque también ahora había dicho que está vacía la tierra pero ahora dice disminuyó o sea disminuyó un punto donde parece estar vacía como en Jeremías también donde dice que estaba desordenada y vacía pero después menciona bueno Daniel por ejemplo que van a quedar algunos que van a permanecer en la tierra después de 1365 días que se van a multiplicar y van a ser las naciones que van a estar en el mundo al final del milenio entonces en los últimos siete años se va a destruir la mayor cantidad de las personas que están en el mundo tanto así que va a parecer que queda vacía la tierra y vemos en los sellos que se muere una cuarta parte de la humanidad en las trompetas una tercera parte de la humanidad y en las plagas postreras casi que lo que queda pero con o sea solo imaginarnos una cuarta una cuarta parte después de lo que queda una tercera parte ya es un montón y ahí todavía quedan las peores plagas dice por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población se perdió el vino enfermó la vid recuerdan que Israel es la vid de los muchos va a salir el vino al final de los tiempos en el lagar de la ira el vino representa gozo representa vida entonces se perdió el gozo se perdió la vida se perdieron los que estaban en la postasía por eso se van a convertir en el vino del lagar de la ira que va a ser echado en las copas de la ira y derramado sobre la tierra que es como si uno agarra un vino por ejemplo y es otra la explicación en sí por la bestia matar a los justos Yahweh por esa sangre los mata a ellos pero por otro lado se puede tomar como que como ellos no siguieron la doctrina verdadera su vino no es tan delicioso como debería entonces Yahweh lo echa de vuelta en la tierra porque se perdió el vino porque siguieron al falso mesías por decirlo de alguna manera con esto que vemos acá se perdió el vino enfermó la vid una vez más vemos lo de enfermedad pero también enfermó Israel por rechazar a Mashiach enfermó aquellos que decían creer en él por tomar otra doctrina se perdió el vino enfermó la vid gimieron todos los que eran alegres de corazón se perdió el vino ahí vemos lo del gozo porque después dice gimieron todos los que eran alegres de corazón se perdió el gozo se perdió la alegría vean que es sorprendente que o sea quien diría para seguir rimando que llegaría un momento cuando la policía se metería a las casas para sacar a la gente por estar haciendo fiesta poner multas por alegrarse por reunirse y tener familia cerca sorprendente que hayamos llegado a ese punto con el cuento de que el corona y que demasiado bueno todos esos cuentos pero para protestas no importa que hayan 100 personas todos pegados sudados gritando echándose saliva los unos a los otros no importa en lo absoluto porque son protestas y se necesitan pero cuidado hay 10 personas congregándose para estudiar la escritura porque le echan el ministerio y le ponen una multa sorprendente y eso es una muestra clara de que Satanás está gobernando sobre este mundo pero la gente que no ve eso es una muestra clara de que están ciegos y de que están viendo a Satanás como si fuera la única salvación tristemente y eso es lo que lleva a estar invocando siempre a Satanás por tantos años entonces dice se perdió el vino enfermó la vid gimieron todos los que eran alegres de corazón hoy en día hay mucha gente bueno hay un montón de gente que está pensando en suicidarse otros que ya lo han hecho hay gente que decía ser alegre pensaba ser alegre se les veía con muchas sonrisas pero al estar con esta prueba con la falta de fe estar metidos en casa no poder ir a la playa no poder ir a fiestas no poder emborracharse porque también es parte de lo que hacían ya no tienen alegría bueno se pueden emborrachar en la casa me imagino pero no es lo mismo para ellos verdad que quede claro entonces aquellos que eran alegres hoy en día están deprimidos y es sorprendente como es algo que está sucediendo mundialmente gimieron todos los que eran alegres de corazón y por si algo tenemos claro que aquí en Isaías 24 está hablando de algo que todavía está por darse pero lo que está sucediendo ahorita es una clara muestra de que ya está empezando cesó el regocijo de los panderos vean eso curiosamente los cristianos hay gente que les dice panderetas por usar panderos para alabar al todopoderoso bueno al que ellos alaban se supone que al todopoderoso mi punto es aquí que muchas iglesias que antes estaban cante 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 ahora no pueden por lo del corona cesaron los panderos y aún las iglesias que han abierto vayan a abrir van a tener que abrir como con un 30% de lo que era antes cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran cesó la alegría del arpa no beberán vino con canción la sidra les será amarga a los que la beben quebrantada está la ciudad a causa del desastre toda casa se ha cerrado para que no entre nadie es que es como está leyendo bendito como la escritura es viva y entre más pasa el tiempo más real se vuelve más clara como todo se entiende ya no hay que interpretar mucho toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay clamores en las calles por falta de vino me parece curioso hablando del vino hablando de abrir o cerrar las casas como en Pesach se acostumbra a beber vino y abrir la puerta de la casa para que llegue el Iahu sin embargo el mundo ahorita está cerrando puertas y sin tomar vino como en cierta forma como para que el Iahu no se manifieste y por ende tampoco Mashiach obviamente algo que el enemigo haría porque así piensa la bestia que puede tener a Yahweh dice quebrantada está la ciudad a causa del desastre toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay clamores en las calles por falta de vino todo gozo se ha apagado la alegría se desterró de la tierra la alegría se desterró de la tierra ese verso 11 vamos a ver en hebreo alegría sorprendentemente bueno aquí hay los dos verbos que normalmente hablamos por un lado la primer parte dice todo gozo se ha apagado cal simjá todo gozo ahí donde dice simjá que como sabemos es el verbo de alegría que si se reacomoda se podría ver bueno jamashah como la unción que nos da la alegría que viene a través de Mashiach y smach que es el mismo verbo conjugado él se alegrará se acomoda y tenemos Mashiach entonces por haber rechazado a Mashiach es que estaría pasando esto todo gozo se ha apagado curiosamente Yahushua es la luz pero han apagado esa luz en sus corazones al seguir al falso y por eso no tienen gozo verdadero de hecho yo les he mencionado que o sea la conexión que hay entre la depresión y el falso mesías yo considero que el espíritu del falso mesías está directamente conectado con la depresión y por otro lado el espíritu ese de víctima que he mencionado en otras ocasiones por eso así lo pintan así lo actúan en las películas al falso mesías como si fuera verdadero por si algo entonces o sea yo siempre también por otro lado dice la escritura que bueno va al peor que es uno de los elohim falsos que Israel llegó a adorar y cayó en el pecado va al peor se puede traducir como el señor de la depresión o el señor del hueco por eso he dicho que va al peor es como una representación o otro nombre para el señor Jesús lo lleva uno de una depresión que lo hace sentirse en un hueco y eso lo digo así tan así porque yo viví depresión casi que toda mi vida mientras toda esa misma vida la viví con Jesús y Dios y nunca hubo arreglo alguno hasta que el mismo Yahweh me reveló sus nombres a través de estudio por si algo no fue como sino que a través de estudio me llevó a entender algunas cosas y al hacer el cambio ponerlo en práctica en mi vida me llenó de gozo ahora por si algo los que me conocen a mi de niño saben que yo siempre sigo de hacer chistes y todas las cosas pero siempre digamos en colegio o cosas así yo hacía chistes en el colegio y llegaba a la casa a deprimirme por ejemplo eso es más o menos como se vive la gente que está en depresión muchas veces cuando está otra gente lo maneja bien pero después se viene abajo y lo digo así por el hecho de que siempre busqué ser gozoso mi papá siempre fue muy gozoso muy de chistes entonces a mi a mi también me daba por ese lado pero pasaba tres días una cosa así cuatro días a la semana mal con Yahushua ha sido completamente otra cosa hubo un cambio completo me llenó bendito sea y como he dicho hay ocasiones donde el enemigo trata de traer caídas y cosas así pero es otra cosa cuando uno ya tiene las armas para pelear cuando uno ya sabe la salida bendito Yahweh entonces por un lado dice todo gozo se ha apagado ¿por qué? por seguir al falso mesías se quedaron en depresión en oscuras porque el gozo que es la luz se apagó Mashiach y después dice la alegría fue desterrada de la tierra y usa el verbo que les he mencionado que es el que utilizamos en la menorá en el logo de la congregación que curiosamente yo hice ese logo antes de ya poder leer hebreo fluido o sea bueno de saber hebreo y por ende mi punto lo hice a pura inspiración porque no sabía que ese era el verbo de gozo el verbo de alegría en hebreo cuando hice el logo entonces me alegro mucho me gozo mucho saber que que salió una revelación ahí tan poderosa entonces por eso les he dicho por eso otras cosas Simha y en este caso Meizuz Meizuz que sería la Mem en este caso como está escrito la Shin la Vav y la Shin que hace alusión al gozo del fin de los tiempos viéndolo como alegría y gozo primero y último básicamente es el punto entonces al decir aquí fue desterrado el gozo bueno todo gozo se ha pagado la alegría se desterró de la tierra es curioso porque al último lo van a matar para sacarlo de la tierra y ahí es donde empiezan los últimos tres años y medio entonces al matar al último representado por ese verbo yo normalmente utilizo gozo para el de la menorá y alegría para Simha aquí por alguna razón lo pusieron al contrario pero no importa son sinónimos entonces el gozo fue desterrado de la tierra como cuando maten al último para sacarlo de la tierra y por ende después la gente va a estar diciendo porque no hay gozo porque no siento alegría y no van a entender que es porque ellos mismos la mataron porque ellos mismos la rechazaron como nosotros mismos hicimos en el pasado con la apostasía la gente rechaza al padre y después dice pero por qué siento algo feo por qué me siento vacío de que espera es que es así de simple y de verdad que me desespera un poco la humanidad en el sentido de ver a la gente quejándose teniendo la respuesta en el caso de aquellos a los que uno ha tenido la oportunidad de revelarles la verdad o que uno sabe que ya han escuchado la verdad pero después de rechazarla se andan quejando de que no sienten nada digamos tengo una prima por ejemplo una prima que mi hermana le ha hablado suficiente bastante del nombre del padre de Yahushua y demás y a cada rato está posteando por Facebook que está deprimida que está vacía que no sabe que no encuentra respuestas para nada que cada vez las cosas tienen menos sentido y es súper cristiana y pasa adorando a Jesús y poniendo cosas de Jesús y después pasa poniendo cosas deprimidas y uno pero de ahí cómo va lo uno con lo otro uno sí entiende cómo pero uno debería o sea uno les pregunta a ellos para ver si ellos hacen la conexión y no entonces mi hermana le pasa poniendo pero bueno venga ya sea a las predicas o aprenda a Yahushua para que vea el cambio y ella no yo no ando buscando religión yo ando buscando relación solo excusas y excusas para no hacer lo que deben pero después se andan quejando y eso me molesta tanto porque no reconocen sus propios errores no se ven en el espejo para decir esto es por mí sino que siempre ponen es por usted o por usted o por usted o por aquel o por aquel pero nunca dicen seré yo y eso es bastante triste porque así está el mundo entero la ciudad quedó desolada por la abominación desoladora curiosamente la ciudad en este caso como por ejemplo la ciudad de Yerushalem que recuerden que Yahushua dijo cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar los que están en Yahudá huyan a los montes ¿por qué? porque viene la abominación desoladora y va a desolar la ciudad entonces los que estén en la ciudad es necesario que huyan porque va a quedar la ciudad desolada entonces la ciudad quedó desolada y con ruina fue destrozada la puerta con ruina fue destrozada la puerta Uziah fue destrozada la puerta curiosamente por un lado Yahushua dijo yo soy la puerta entonces a través de la apostasía a través de hacer una doctrina falsa han destrozado la puerta obviamente no literalmente Yahushua puesto que está resucitado a la derecha del padre pero en este mundo han destrozado la verdadera doctrina con ruina fue destrozada la puerta después dice bueno y por si algo también eso se cumplió con el segundo templo cuando fue destruido el templo fue destruida la ciudad y el templo y en sí la puerta en particular entonces se cumplió esto en ese momento en el año 70 por si algo ya hubo un cumplimiento bastante claro de esto pero está por cumplirse nuevamente de una manera más espiritual puesto que se van a destruir las puertas de varias ciudades no solo la de Yerushalem o del templo dice el verso 13 porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como un olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia como un olivo sacudido del olivo se saca obviamente el aceite de oliva que representa el aceite de de encendido de lámparas que representa el espíritu de profecía y a Yerushalem es el olivo original el falso o la falsedad viene siendo lo silvestre de lo cual la gente es sacada para ser injertada en Mashiach cuando le aceptan recuerden que acabamos de leer en Apocalipsis 6 que decía en el sexto sello las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida acabamos de ver aquí que dice como un olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia el olivo hace alusión al aceite de encendido de lámparas también al aceite de unción pero hay una diferencia dependiendo de los ingredientes como la rueda que se separa en espíritu de profecía y espíritu de verdad espíritu de profecía aceite de lámparas aceite o espíritu de verdad el espíritu o aceite de unción entonces los olivos representan sacerdotes servicio a Yahweh unción conexión con el espíritu la higuera representa Yahudá que curiosamente es donde estaban los cohanín pero Yahudá hace más alusión al reino en todo caso hay una relación directa entre higuera viña o vid y olivo olivo los sacerdotes vid Israel higuera Yahudá por ende también en cierta forma se puede relacionar con los levitas sacerdotes Efraín y los reyes entonces dice como un olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia al decir hay después de la vendimia se refiere a después de la cosecha que sucede en Apocalipsis 14 en Apocalipsis 14 se da la vendimia donde las uvas son echadas en el agar de la ira el trigo es sacado llevado al lugar preparado el granero básicamente y aquí menciona el olivo porque los sacerdotes del mundo van a quedar sacudidos cuando se den cuenta de que mataron a los dos testigos por ejemplo porque una vez que matan a los dos testigos viene la cosecha entonces dice serán sacudidos después de la vendimia porque una vez que matan a los dos testigos se van a dar cuenta que mataron la raíz o bueno en ese caso la rama porque Yahushua es la raíz la rama de la cual viene el aceite porque el aceite se saca del olivo el olivo bueno la aceituna pegada a la rama la rama pegada al olivo que está siendo llena por la raíz entonces Yahushua haciendo la raíz el olivo el pueblo la rama el último y el aceite que sacan del fruto viene siendo el espíritu que viene a través del último por la predica que da del primero entonces una vez que maten a los dos testigos que como dice Apocalipsis 11 Apocalipsis 11 dice entonces me fue a una caña semejante y una vara de medir y se me dijo levanta timide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él ahí continúa después dice el verso 3 ordenaré a mis dos testigos los dos testigos de los que he venido hablando que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas estos testigos son los dos olivos los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante de la ilusión de la tierra entonces los dos testigos son dos olivos traen el sacerdocio traen el espíritu de verdad y la profecía por eso son los dos olivos y viene aquí y vemos que dice después de mencionar el gozo fue desterrado a la tierra como el último así como fue apagado el primero la alegría sin ja entonces una vez que matan al último dice la ciudad quedó desolada porque se manifiesta la dominación desoladora y con ruina fue destrozada la puerta la doctrina verdadera que curiosamente o sea es la puerta y ajuchó es la puerta para llegar al padre si destruyen la puerta la gente no va a poder entrar al padre entonces destruyen la puerta y ya la gente no tiene una forma de entrar por eso la única forma es muriendo como los muchos como dice apocalipsis 14 benditos los que mueren en el soberano a partir de este momento entonces dice aquí con ruina fue destrozada la puerta con la falsedad destrozaron la entrada y al matar a los dos testigos se cierra la puerta de la misericordia básicamente lo que acabo de decir solo se va a poder entrar a través de la muerte creyendo obviamente en el verdadero después dice entonces porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como un olivo sacudido cuando matan a los dos testigos van a ser sacudidos todos los sacerdotes y todos los que dicen ser espirituales en el mundo como rebuscos después de la vendimia después de la cosecha que sucede días después de la muerte de los dos testigos dice el 14 estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh desde el mar darán voces básicamente los olivos los escogidos los que si fueron cosechados 12 y 14 de Zacarías 4 voy a decir el 11 hablé una vez más y le pregunté qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro y aún le pregunté de nuevo qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado ahí vemos lo que decía la rama de la cual viene el aceite por eso del último el espíritu los dos testigos en este caso porque son dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado él me respondió no sabes que es esto yo le dije no soberano mío y él me respondió estos son los dos ungidos los dos Mashiach que están delante del soberano de toda la tierra este es un verso clave como yo he explicado uno puede ver Zacarías 4 como primero y último delante de Yahweh Yahushua a la derecha y el último a la izquierda Yahweh obviamente en el medio pero cuando le incluimos Apocalipsis 11 se da otra interpretación para Zacarías 4 que es Yahushua como representación del padre en el medio el primero a la derecha perdón el primer testigo me refería el testigo como Moshe a la derecha y el testigo como el Yahushua a la izquierda entonces se puede ver como los dos testigos ante Mashiach o los dos Mashiach ante Yahweh y lo digo así porque acabamos de leer en Zacarías que dice estos son los dos Mesías los dos ungidos y obviamente el Yahushua es ungido a través del último con el espíritu de Yahweh entonces por eso también se le llama ungido pero por eso me refiero a que hay dos maneras de interpretarlo continúo en el 24 dice el 14 muy importante que dice después de la vendimia entonces ya para la vendimia ya los 144.000 van a estar gozosos en el lugar preparado con los dos testigos resucitados y los mártires también resucitados unos los primeros en la primera resurrección los del el quinto sello dice estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh desde el mar darán voces vean que dice cantarán y desde el mar vamos un momento Apocalipsis 15 bendito Yahweh que tenemos Apocalipsis y los judíos no porque a nosotros tener Apocalipsis hay un montón de confirmaciones como estamos viendo de todo lo que se va a cumplir y de confirmaciones de que Yahushua es el Mesías puesto que no o sea fue el espíritu de Mashiach el que dio el Apocalipsis y vemos que el Apocalipsis está directamente conectado con todo el resto de la escritura eso muestra que viene del mismo espíritu del mismo autor en Apocalipsis 15 dice el verso 2 también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego ese es el firmamento los Shamaim también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen los 144.000 sobre su marca y el número de su nombre el nombre del falso Mesías de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh y cantan el cántico de Moshe siervo de Yahweh y el cántico del Cordero entonces están sobre el mar con arpas cantando y aquí vemos que dice hace unos momentos que cesó la alegría del arpa pero después de la cosecha los escogidos alzarán su voz cantarán la canción del Cordero de Moshe cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh desde el mar darán voces o sea desde el firmamento el mar de vidrio en este caso ahora la otra interpretación es desde las naciones desde las naciones los escogidos los 144 mil van a cantar gozosos cuando se dé la cosecha cuando los recojan cuando vean la bendición que viene etc pero se va a terminar de cumplir sobre el mar de vidrio que es el firmamento cuando están los 144 mil cantando la canción del Cordero y de Moshe con arpas entonces vean como se relaciona Isaías 24 con Apocalipsis 15 en el mundo va a cesar la alegría del arpa sobre el firmamento los escogidos van a tocar con arpas en el mundo va a cesar el gozo pero los escogidos alzarán su voz y cantarán gozosos como dice Apocalipsis la canción del Cordero y de Moshe porque en ese momento ya el Cordero y Moshe se hacen uno el primero y el último me refiero entonces dice el 15 exaltad por esto a Yahweh en los valles en las costas del mar sean nombrado Yahweh Elohim de Israel sean nombrado no solo mencionado como quiera llamarlo sino nombrado y para nombrar a alguien se necesita su nombre como cuando se pasaba lista en el colegio se decía el nombre y no los apodos y por otro lado la misma maestra o profesor o lo que fuese si decía un nombre raro o si tenía la lista un nombre extraño como normalmente sucedía cuando se llegaba por primera vez cuando el profesor veía cuál iba a ser su clase el año entero que tenía que ver todos los nombres y algún nombre de la clase era raro y es normal que el profesor se quede como ¿cómo pronunció esto? disculpe para no ofender o a veces lo pronuncian y ofenden y después piden perdón mi punto es la importancia de pronunciar correctamente los nombres para no faltar el respeto a alguien con más razón al todopoderoso por eso dice aquí sea nombrado Yahweh Elohim de Israel de los extremos de la tierra oímos cánticos de los extremos de la tierra los extremos de la tierra donde está el firmamento puesto y de hecho bueno como funciona el sonido como viaja y demás habrá que ver si esa canción que se canta encima del firmamento llegue a viajar de alguna manera hacia los extremos de la tierra en ese momento y se llegue a escuchar de cierta forma por algunos que estén en la tierra una posibilidad ya para ese momento con esa interpretación pero por otro lado lo que mencionaba ahora se refiere que Israel está en el medio las naciones están a los extremos entonces ahorita el verdadero Israel se encuentra a los extremos de la tierra y desde ahí estamos cantándole a Yahweh alabanzas una que otra vez en nuestra vida a través de oraciones a través de en sí las cosas que decimos al padre para exaltarlo en privado o en congregación de los extremos de la tierra oímos cánticos exaltad al justo exaltad al justo vean este verso aquí muy particular de hecho pone un comentario como que no está muy seguro de a qué se refiere o a quién se refiere es el verso 16 dice se vi la tzadik se vi la tzadik al justo obviamente por un lado Yahushua es llamado el justo porque él vino sin pecar y cumplió absolutamente toda la Torah por eso Yahweh le resucita el último viene y es justificado a través de su fe en el primero y por otro lado la escritura dice que el justo cae y se levanta Yahushua nunca cayó entonces esa definición no se da para con Yahushua porque Yahushua nunca cayó en pecado el justo es aquel que cayó en error y se levantó de su error muy importante saber eso porque normalmente en el cristianismo catolicismo se enseña como que el santo o el justo es aquel que nunca peca y ahí no estoy abriendo puerta o excusa para pecar simplemente que ese pensamiento lo encierra a uno en una desesperación de no ser capaz de cumplir con eso porque ya con solo haber pecado alguna vez en la vida estaría fuera de lo que eso significa entonces entender que el justo se levanta es una bendición porque entonces si podemos ser justos si nos levantamos si no nos quedamos en el mismo lugar o en el mismo pecado o en el llanto y en victimizarse entonces al decir aquí después de que mencionó el éxodo después de que mencionó los que están cantando sobre el firmamento que es después de la cosecha y cuando dije éxodo me refiero al segundo éxodo la huida después de que mencionó la muerte de los dos testigos curioso que dice aquí de los extremos de la tierra oímos cánticos exaltada al justo eso es parte del cántico exaltada al justo que sería exaltar a Mashiach exaltar al último que habría muerto hace unos días y por ende ahí ya los 144.000 estarían gozosos con él y diciendo que lo exalte Yahweh y de hecho ya al cantar la canción del cordero y de Moshe quiere decir que el primero y el último se hicieron uno entonces el justo es uno el mismo primero y último así me explico entonces ahí la congregación va a estar pidiendo que exalten a Mashiach por ende que exalten a Yahweh porque la forma de exaltar a Yahweh es exaltando a Mashiach y claramente exaltados los 144.000 que son su cuerpo y que habrían recibido esa misma justicia siendo justos ellos mismos y yo dije mi desdicha mi desdicha hay de mí traidores han traicionado y han traicionado con traición de desleales que particular que aparezca eso ahí como confirmando en cierta forma que al último también lo van a traicionar porque después de que sucede esto de la cosecha que sería la muerte del último Antitus días antes de la cosecha matan a los dos testigos y dice y yo dije que sería la ruach de Yahweh a través de Yishayahu representando a Mashiach primero y último mi desdicha mi desdicha hay de mí vamos a verlo en hebreo esto va Omar y yo dije Razili Razili mi desdicha mi desdicha o desdicha para mí desdicha para mí hoy hay de mí Bogdín Bagadú traicioneros han traicionado bueno muy interesante el padre utiliza aquí la palabra traición una dos tres cuatro cinco veces seguidas solo que escrita diferente conjugada hecha sustantivo hecha verbo entonces lo interesante es ver esa palabra cinco veces como la Torah cinco libros a través de esa traición va a llegar al favor el último que es representado por el valor cinco y en la misma palabra de traición me parece interesante las letras que se encuentran que viene siendo la B del templo la casa la Gimel y la Dalet como la predica y la puerta traidores han traicionado y han traicionado con traición de traidores y en sí ya voy a hacer eso por bueno muchas razones él es como como lo pongo la rima la poesía y en las canciones se acostumbra a utilizar palabras que se parecen para que haya más rima para que haya más relación y demás y ya voy suele hacer eso en la escritura y eso también confirma en cierta forma aunque es una parte negativa confirma lo de la canción del testigo como la canción del cordero y de Moshe ambos habiendo sido traicionados y esto que por sus letras por sus palabras parece como una canción dice y han traicionado con traición de desleales terror foso y red sobre ti morador de la tierra como traicionaron y mataron a Yahweh cuando se manifestó como hombre primero y último entonces viene la desolación para ellos por desleales por traicioneros no se mantuvieron leales a la verdad que Yahweh reveló a través de Mashiach vamos un momento a Apocalipsis 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el satán ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y eso sucede matan a los dos testigos tres días y medio después resucitan asciende Micael saca a Satanás Satanás cae y hay de los habitantes de la tierra porque viene Satanás entonces tienen que huir los escogidos para ser cosechados entonces vemos la relación de todo lo que ha venido hablando en el mismo periodo de tiempo en la mitad de los siete años finales dice entonces terror foso y red sobre ti morador de la tierra recuerden que a Yosef como representación de Mashiach cuando lo vendieron antes de venderlo en sí lo echaron en un foso donde él estuvo en terror y después lo entregaron a los eh medianitas como si fueran una red los cuales lo vendieron en Egipto terror foso y red como la muerte del primero y último y por eso Yabue se los devuelve a los habitantes de la tierra terror foso y red sobre ti morador de la tierra y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso eso es como el que huya de la espada va a caer en el hambre por ejemplo como lo dicen otras partes de la escritura el que huya del segundo sello va a caer ante el tercero el que logre huir del tercero va a caer en el cuarto el que no caiga en el cuarto caerá en el sexto porque el quinto no es una plaga y ahí continúa el que no se muere de una se muere de otra por ser rebelde y acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso y el que salga de en medio del foso será atrapado en la red lo que decía terror foso y red recuerden que en el inicio de los siete años hay cuatro sellos cuatro sellos el primer sello es el profeta como Moshe por eso el primer sello es bueno es positivo para los escogidos para los otros es negativo porque es lo que los condena primer sello es el testigo como Moshe que es representado aquí por Yishayahu por eso después viene el segundo, tercero y cuarto sello representado por terror, foso y red entonces el terror conectado con la espada la tercera guerra mundial segundo sello foso conectado con el hambre del tercer sello hambre espiritual principalmente y red conectado con la muerte del cuarto sello que va a ser la muerte de la cuarta parte de la humanidad entonces por eso igual de la misma manera esto se puede conectar con las trompetas y con las plagas postreras acontecerá que el que huya de la voz del terror como cuando huyan cuando Yahushua les dijo que en este caso ya serían las trompetas Yahushua le dijo a los discípulos cuando les digan aquí está el mesías o allá está no lo crean huyan a las montañas entonces cuando oigan la voz de lo que va a traer terror huyan la dominación desoladora cuando se manifieste como el terror huyan y acontecerá que el que huya de la voz del terror estamos hablando de los impíos porque los que son escogidos huyen y les va bien caerá en el foso como cuando los atrapen a los muchos para matarlos en el agar de la ira y el que salga en medio del foso será atrapado en la red curiosamente el que no sea parte de los muchos va a terminar siendo atrapado con la red de la marca de la bestia que curiosamente está conectado con la internet a lo cual se le llama la red si me explico a la internet se le llama la red el chip va a estar conectado con la red la marca de la bestia va a estar conectado con la red entonces que curioso que pongan la red como algo que va a atrapar al mundo entero entonces los pocos huyen y abuelo salva pero hay otros que van detrás que no se salvan pero al huir del terror del voz del terror de la tercera guerra mundial de la dominación desoladora muchos van a caer en el foso lagar de la ira donde van a tener que morir pero van a haber otros que van detrás que no van a ser ni cosechados como trigo ni cosechados como uvas que van a caer en la red cuando se pongan la marca al final por ejemplo dice porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra como sucedió en el diluvio se abrieron las ventanas de los cielos y cayó el agua que llenó la tierra temblaron los cimientos de la tierra los pilares básicamente las columnas de la tierra eso sucedió en el diluvio y Abue prometió que volvería a suceder en el fin de los tiempos pero en vez de ser con agua va a ser con fuego también el hecho de que se abren las ventanas de los cielos es para que por ejemplo entren los escogidos canten sobre el firmamento la canción del Cordero de Moshe y temblarán los cimientos de la tierra será destruida del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio por tanta falsedad que es como el vino de la fornicación de la gran ramera la tierra entera está como un ebrio y será removida como una choza y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará este mundo en el que estamos nunca más se va a levantar y por ejemplo para la gente que está esperando que esto se detenga o que se arregle oye ahorita se va a arreglar esto el corona ya todo va a volver a la normalidad mentira no se va a levantar y repito como he dicho en otras ocasiones por lo que dice la escritura de que se casarán y se darán casamiento y comerán y beberán en los días de Noé o sea en los días del último como los días de Noé entonces va a llegar un momento donde van a volver a lo que dicen esa nueva normalidad que al ser nueva pues es otra cosa entonces van a entrar en una normalidad que la van a tomar como normal como libertad y se van a sentir como que ya están volviendo a la normalidad y ahí es donde los dos testigos aparecen y predican y todo lo demás mi punto es que la cosa va a seguir empeorando eventualmente hasta acabarse menos de una década básicamente entonces temblará la tierra como un ebro y será removida como una choza y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará acontecerá acontecerá en aquel día que Yahweh castigará oigan esto al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra esto es importante por varios aspectos vamos a ver uno el 21 al sabá sobre el ejército de las alturas al sabá jamarón sobre el ejército de las alturas al sabá jamarón se acuerdan que hemos visto en otras ocasiones que Yahweh se aparece como Yahweh sabáot sabá ejército pero sabáot ejército Yahweh de los ejércitos Yahweh al inicio aparece como Yahweh Elohim Yahweh poderosos porque se manifestaba a través de un tipo de ángeles que llevan como título Elohim después se empezó a manifestar como Yahweh sabáot porque se empezó a manifestar a través de un tipo de ángeles que son ejércitos porque se utilizaban para hacer juicio justicia entonces son ejércitos Yahweh sabáot después se le aparecía a los profetas como davar Yahweh la palabra de Yahweh que eso ya es Mashiach manifestándose antes de encarnar y eso lo vemos a través del antiguo testamento como Yahweh se va revelando más y más cada vez a los hombres primero con el título Elohim El Shaddai sabáot y después como la palabra y después se manifiesta literalmente en carne entonces por un lado donde dice aquí acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército es porque ese ejército el que está refiriéndose aquí es básicamente el tercio de los ángeles que se revelaron con Sabaot que es otro nombre de Lucifer y es Lucifer el que a través de sus ángeles servirle a él han engañado a las naciones para crear religiones aquí y religiones allá donde adoran un montón de dioses diferentes e ídolos por eso es que también está escrito que por el pecado de Israel Yahweh los entregó a que adoraran el ejército de los cielos Yahweh no se había prohibido adorar el ejército de los cielos claro está pero por el pecado Yahweh entregó al pueblo adorar el ejército de los cielos por eso dicen hebreos y en otras partes de la escritura que el pueblo no anduvo en Amoz el pueblo no anduvo con la presencia de Yahweh en el desierto los cuarenta años sino que anduvieron con Molog y Kium recuerdan Molog y Kium la estrella de vuestros Elohim que os hicisteis Molog el triángulo para arriba Kium el triángulo para abajo y se forma la estrella que se hicieron para adorar a dos Elohim a Molog y Kium Júpiter y Saturno dos planetas que están entre las estrellas del cielo como líderes de las otras estrellas por eso son el ejército de los cielos que la gente empezó a adorar en vez de adorar a Yahweh se quedaron atascados en las estrellas siendo eso la representación de los ángeles que los engañaron con doctrinas falsas por eso Yahweh promete que destruirá al ejército de los cielos porque son el tercio de los ángeles que cayeron con Lucifer y si queremos incluir a los que cayeron con Samael serían otro montón además de los que cayeron con Azazel y Shemhasa por si algo pero ejército como tal se refiere a Lucifer y al tercio de sus ángeles vamos un momento a Geo dice casi al final bueno verso 20 a Geo recibió por segunda vez representa básicamente la segunda venida entre otras cosas esta palabra de Yahweh a los 24 días del mismo mes habla a Zorabel que representa el último gobernador de Yahudá y dile yo haré temblar los cielos y la tierra cuando Yahweh destruyó en el diluvio la tierra solo hizo temblar la tierra los ángeles en los cielos quedaron igual Yahweh ahora promete aquí en Ageo y lo hace después a través de Paulus en el Nuevo Testamento nos promete que esta vez no solo va a destruir la tierra sino que la misma destrucción que hizo en la tierra en el diluvio la va a hacer en los cielos también lo cual es sorprendente porque nos ponemos a pensar ¿se acuerdan? cuando les mencioné lo de que la escritura dice que solo hay un nombre dado bajo los cielos a través del cual los hombres puedan ser salvos eso se podría hablar entonces de que hay un nombre encima de los cielos que eso sería Yahweh claro está pero además de eso si lo interpretamos de otra manera es como que hay una forma de salvarse para los humanos y una forma de salvarse para los ángeles porque está escrito también en el Nuevo Testamento que los ángeles no están sujetos al otro mundo entonces los ángeles por sí solos no van a poder entrar a la otra realidad necesitan una forma de entrar si es que Yahweh se los permite y como Yahweh es bueno no lo dudo por eso es que les digo esto si hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual puedan ser salvos se podría decir que hay un nombre dado a los ángeles encima del cielo a través del cual puedan ser salvos y eso es como lo que hace con el primero y el último Yahushua vino con el nombre del Padre en su nombre como el primero por las almas de los hombres y ahora viene Micael como el último también por los hombres pero como Yahushua pagó por ellos el último viene como el arca de Noé a través del cual los malajín pueden entrar al otro mundo porque el cielo está por pasar por un diluvio como la tierra pasó por un diluvio en el tiempo de Noé espero eso se entienda entonces Micael viene siendo como el Noé por eso los días de Noé y por eso esta vez no solo se va a destruir la tierra sino también el cielo cuando la tierra fue destruida Yahweh permitió que Noé salvara su familia en el arca entonces se podría decir que Yahweh va a permitir a Micael salvar a los que le creen en Mashiach que es como el arca y o sea se podrían decir ahí otro montón de cosas simplemente el punto es ver la conexión entre el tiempo de Noé con el tiempo del último como en el tiempo de Noé solo se destruyó la tierra en este tiempo se van a destruir cielos y tierra pero Yahweh dio espacio para que se salvaran los que crean en Noé en la tierra entonces eso indicaría que Yahweh daría un espacio para que se salven los del cielo que quieran salvarse a través de Micael que aceptó a Yahushua y así puede salvar como el arca y además de eso también recordemos que Yahushua dijo el que me predica ante los hombres yo lo predicaré ante Yahweh y sus ángeles por eso que también menciono eso el último viene a predicar a Yahushua ante el mundo entero entonces Yahushua predica al último ante todos los ángeles y eso es para algo lo veremos después pero verdad o sea uno podría preguntar porque Yahushua tiene que hablar de uno arriba en el cielo o sea no es necesario a menos de que haya un plan para eso que es lo que me refiero ahorita si lo considero necesario en ese caso obviamente entonces en Ageo dice yo haré temblar los cielos y la tierra tras tornar el trono de los reinos o sea el poderoso de este mundo el que les da autoridad a los reinos de este mundo pero sigue siendo un trono nada más es el ángel Lucifer el poderoso de este mundo que le da autoridad a los líderes de este mundo tras tornar el trono de los reinos por eso es que Yahweh quita a Lucifer y pone al último que es el trono representado por el arca de Yahweh tras tornar el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones tras tornar a los carros y a los que en ellos suben caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos en aquel día dice Yahweh de los ejércitos te tomaré sobre el hijo de Salatía el hijo mío siervo mío perdón dice Yahweh y te pondré como anillo de sellar lo vuelve rey porque yo te he escogido dice Yahweh de los ejércitos y como dije Pablo después explica que Yahweh va a mover cielos y tierra segundo de Pedro 3 leer del 7 al 10 dice el soberano no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del soberano vendrá como ladrón en la noche entonces los cielos pasarán con gran estruendo los cielos pasarán van a dejar de ser porque va a ser nuevos cielos y nueva tierra como lo dice Yishayahu también los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas así como sucedió en ese tiempo con agua ahora va a pasar con fuego por eso todo lo que está en la tierra va a ser quemado bueno y continúa puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en pureza y piadosa manera de vivir esperando y apresurándolos para la venida del día de Yahweh en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia como acabamos de ver exalta al justo segundo de Pedro 3 7 pero los cielos y la tierra los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra verdad y por si algo voy a tener que volverme un poco más ya casi le dimos todo el 3 dice saber ante todo que en los últimos días vendrán burladores estoy leyendo desde el 3 burladores de esos hay muchos hoy en día andando según sus propias pasiones y diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación y ellos ni siquiera creen en el principio de la creación empezando por ahí y un otro montón de cosas con respecto al principio de la creación las ven diferentes pero bueno estos ignoran voluntariamente esto es clave también bueno dos cosas una que todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación y para muchos la creación lleva millones de millones de millones de años entonces entre más se les añadan años en su creencia pues esto se vuelve más real en sus mentes entre más tiempo menos paciencia si me explico entonces como ellos piensan que ha durado tanto ellos dicen no hombre esto ha sido siempre igual y va a continuar mientras que si nosotros creemos que llevamos un periodo más corto que es la realidad porque Yahweh así lo determinó un día mil años por eso hizo la tierra en siete días para que durara siete mil años entonces tenemos apenas los seis mil años de vida como mundo como tierra entonces en cualquier momento se cumple esto y tras de eso si creemos en la escritura sabemos lo que pasó en el tiempo de Noé sabemos lo que pasó a los de Sodom y Gomorra pero la gente no cree en eso cree que el diluvio fue un invento y todo lo demás a pesar de que hay pruebas históricas hay pruebas para los que necesitan ese tipo de pruebas físicas las hay pero aún así las rechazan no las investigan ¿por qué? porque al final no quieren creer y ahí se cumple lo que dice aquí estos ignoran voluntariamente eso es clave la gente ignora las cosas por su propia voluntad quieren ignorarlo no es como que hay pobrecitos no se les enseñó pobrecitos no podían entenderlo son tontitos no no quieren creerlo rechazan a Yahweh a Drede porque Yahweh les regaló el libre albedrío entonces ellos lo utilizan para rechazarlo a él ok para eso lo pueden usar si quieren pero después no se quejen ese es el punto entonces estos ignoran voluntariamente la gente quiere ignorar voluntariamente a Yahweh que en el tiempo antiguo o sea los 2000 años desde Adán hasta Noé básicamente fueron hechos por la palabra de Elohim bueno en este caso el puro inicio fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua el mundo de entonces pereció anegado en agua porque salió del agua y está conectado con Samael la destrucción que vino en ese momento pero después vino Lucifer y Lucifer está conectado con el fuego y por eso este mundo va a perecer por fuego porque a pesar de que Yahushua se manifestó y nos enseñó la verdad la luz como el fuego la gente la rechazó entonces va a quedar a oscuras entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra la misma palabra que creó todo dijo que estos cielos y tierra están reservados dice guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos de los hombres impíos bendito Yahweh que es de la perdición de ellos entonces si nosotros no somos impíos bendito Yahweh por eso hay que buscar no ser impío entonces volviendo a Isaías 24 decía el 21 acontecerán aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto o sea los ángeles que están en los cielos y a los reyes de la tierra sobre la tierra en ese caso los que hoy en día están como iluminatis van a ser castigados les va a tocar ese va a ser un buen día serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra era como en el Seol y en prisión quedarán encerrados en el infierno y al cabo de muchos días serán castigados perfecto esto van a ser encerrados en el infierno durante mil años y al cabo de mil años van a ser castigados en el juicio final echándolos en el lago de fuego ven como todo se conecta tan claro con todo lo que nos revela Apocalipsis verso 23 la luna se avergonzará y el sol se confundirá como cuando hay un eclipse por ejemplo y eso se conecta nuevamente con el sexto sello que leímos al puro inicio de este capítulo de hecho la luna se avergonzará como cuando alguien se avergüenza y se pone rojo verdad entonces una luna de sangre como llaman un eclipse rojo y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine bendito Yahweh el Israel que no acepta Mashiach se avergonzará de ver a Mashiach reinando verdad Israel representado por la luna y por eso los judíos siguen un calendario lunar aunque está incorrecto y el sol se confundirá las naciones y el falso Mesías Apolión el dios falso el sol Heilel Lucifer el sol se confundirá va a estar todo confundido ver a otro reinando en vez de él y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte Sion en Jerusalén y brille su estima delante de sus ancianos bendito Yahweh y brille su estima delante de sus ancianos aquí dice Beard Sion en el monte Sion Ubi Yerushalem y en Yerushalem después dice Beneged ahí su estima el cabot el esplendor el honor para los ancianos entonces entonces ahí termina ese capítulo en el monte Sion como los 144.000 que están en Apocalipsis 14 sobre el monte Sion con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes y brille su cabot delante de sus ancianos y ab 만들kes como los háb珠 y abiertes y abiertes de sus learners